¡Hola! Este video es de... De Lesitpo Es divertido Es original ¡Es bacán! Me llevamos en serio A mi me gusta Lesit porque... El Lesit es como mi segunda familia Me hacen sentir bien Porque siempre están ahí para nosotras ¡Nigritas! ¡Te escuchan! Porque no han enseñado que juntas todos se mueren Porque tú... Y tú... Y tú... Y todas nosotras... Podemos cambiar el mundo Con ayuda de gente de altos países ¡Hola! Soy Claire y en Lesit conocí a mis amigas mejores ¡Hola! Soy Marcela El Lesit, míralo El Lesit es lo mejor Porque somos todas amigas Es que no está ahí cachando Itagüe Alemán Inglés Pero eso... Eso no importa Porque en Lesit, todos somos... ¡Uno! Me ha contado que en Lesit se pasa súper bien Pero ya salen en Lesit... Comer... ¡No! ¡Ya! ¡Por serio! Hacemos cosas para ayudar Como misiones... Cursillos... Salidas a terreno... Ir a hogares... Entregarle sonrisas al mundo... ¡Es una cadena de amor! ¡Por favor! ¡Este! ¡Sí! Nos gusta el siguiente... ¡Woo! Tratamos de seguir el ejemplo de... De Marcela Voy a decirme todo lo que estoy diciendo ¡Loco! ¡De Jesús! Bueno ya... La Marcela también ¿Este les gusta? ¡Sí! 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 Porque esto es... ¡Sí!